¡Suscríbete al canal! Yo empecé este Nose Lock porque había perdido mis partidas guardadas al cambiar de ordenador y demás Pero resulta que he recuperado los archivos y puedo acceder a la serie que tenía yo anteriormente Así que no sé si haré algún especial o alguna mierda con respecto a eso Porque me faltaba un solo capítulo para terminar la serie desde hace años y lo dejé ahí en el aire A ver, a ver, a ver... Un pelé en sí, pero estás igual de cute Nah, estoy feísimo Da igual con el pelo con el que esté, pero así me da muchísimo asco el puto pelo Vale, vamos a cargar esto a ver si recuerdo los controles 100% Esto era así Vale, lo dejamos por el cementerio de trenes Creo que está mi cara demasiado grande, ¿no? No tengo yo mi cara tapando demasiada pantalla ¿Qué pasa, Tech, loco? Creo que tengo mi cara tapando demasiada pantalla Vaya, debería dejarlo más A ver, yo en este newslock no te podría ayudar porque no creo que hiciera falta Yo llegué al mapa y me perdí Vale, en este newslock no me puede ayudar prácticamente nadie porque soy un puto maestro Aquí, aquí el maestro soy prácticamente yo O sea, me sé cada pixel... Bueno, ahora estoy hablando demasiado Pero sí, me sé cada pixel del juego What the fuck? Vale, una cosa de esta por aquí Ah, me sé cada puto pixel del juego Y... de hecho, mira Aquí hay un ítem secreto Joder, los putos controles Aquí hay un ítem secreto que es una poción ese En este barril Perfecto Ah, debería salerme todavía Me lo paso mínimo una vez al año Debería salerme todavía el juego al completo Hay cosas que en un juego de tantas horas Y... o sea, con tanto contenido y demás Es normal que se te pasen... O sea, que no las tengas en mente al 100% Pero el puto juego lo domino como un puto maestro Se me pasarán cosas muy puntuales o cosas demasiado específicas Por ejemplo, el ítem secreto que hay aquí arriba en el contenedor Es una pantalla sonora después del combate Y ahora voy a practicar el combate con los controles del teclado Porque... estoy demasiado acostumbrado... Ahí ya no sabía atacar Estoy demasiado acostumbrado al puto mando Y ahora estoy jugando esto con XCVB Con lo de página arriba, página abajo y demás O sea, es un poco raro para mí jugar con teclado ahora mismo A ver, a ver, a ver ¿Eso lo tienes dominado? GG Final 7... o sea, desde 1997 que salió en Occidente Que me lo pillé Bueno, tuve una historia bastante rara con Final Fantasy VII Pero me lo acabé pillando Y lo he jugado... Diría que mínimo una vez al año Pero es que lo he jugado mucho más Porque los primeros años era casi lo único que tenía O sea, lo he jugado 20.000 veces Estoy pulsando... Estoy haciendo a click directamente Porque estoy rajando mis mierdas Pero bueno, estos enemigos no son demasiado difíciles Aún así... Bueno, espérate Estoy en un Nuzlocke Se me había olvidado No tengo curaciones ilimitadas No me puedo curar todas las veces que quiera O sea que... Voy a empezar a prestar más atención Porque los fantasmas estos... En modo normal me da igual Simplemente pulso A Y hasta que los mate Porque después de cada ataque Como habéis visto Se vuelven invisibles Les tenemos que atacar otra vez Y ya se vuelven invisibles Y les podemos atacar El caso es... He caído yo mientras hablaba En que esto es un puto Nuzlocke No es un RAN normal O sea, que sí que tengo que estar atento Porque estoy perdiendo vida como un gilipollas Y esto me puede penalizar bastante A ver, debe estar con todo el hype Por el remake, ¿no? Más que hype Tengo miedo Tengo bastante miedo Porque ya sabemos Todo lo que está pasando Últimamente con... Bueno Salvo con Resident Evil 2 Remake Que yo creo que les ha salido Muy, muy, muy bien Ya sabemos todo Cómo está la industria Hoy día de los videojuegos En plan... Más fácil Vale Tenemos que bajar por aquí Hostias Eso se me ha olvidado Mira Era por aquí abajo Y por el centro del este Que de pequeñito me... Me quedaba bloqueado Porque no sabía que había un camino Entre medias de los trenes Vale El caso es que me tengo que centrar En el puto Nuzlocke Que estoy aquí yo Rascando con gilipollas Debería estar usando magias Y... Más cositas Para... Conocer las reglas del Nuzlocke Que las escribí hace meses Pero... Paralicé un poco la serie Por... Por el... Pokémon Ultra Luna Random Lock A ver, espera Que mata a esta gente Debería estar haciendo... Bueno Estos enemigos Creo recordar que eran resistentes al rayo Así que debería estar haciendo hielo Pero me parece que... Eh... Me parece que el teclado Me va a penalizar un montón Igual me matan a alguien Y esto es un Nuzlocke Si me muere alguien No lo puedo volver a utilizar Igual debería estar Un poco más atento Eh... Aeris acaba de utilizar recuperación En este combate Ya no puedo utilizar Ni otra materia de curación Que no tengo otra con Aeris Ni... Eh... La misma recuperación Y creo que objetos Si que tenía permitidos Pero... No puedo utilizar recuperación otra vez Con Aeris Además estos hijos de puta Pegan con magia Me quedan 88 Con cada hielo Eso es demasiado Si fuera un run normal Me daría igual Pero... Joder Vale, vamos a ver Lo que estaba diciendo Para conocer las reglas del Nuzlocke Que las escribí Hace mil años Simplemente nos vamos aquí Y ponemos reglas El comando reglas Y ahí saldrá el post Que de hecho Lo tendré que abrir más adelante Para... Para recordar mis propias reglas Porque igual Se me pasa alguna por ahí A ver, a ver, a ver Un remaster sería ideal Les he arriesgado el remake Por justamente lo que dices En la E3 sabremos todo Con más detalle De hecho se rumorea Ok No es factible por el momento Venetabek El que veo factible El... El Nuzlocke De momento sí Pero estoy por el principio todavía No he salido ni siquiera de Midgar Hasta ahora... Vale He llegado al final del chat Y ya... Estoy un poco jodido Un poco bastante Así que tengo que jugar Pero he jodido bastante La vida de Claude Por estar Jugando Rajando Sin prestar atención Y el que haya visto los primeros... Uh, todavía no he acabado El que haya visto los primeros streams O sea... Bueno Es que os pondría un vídeo ahora Eh... Cuando pasé por el cementerio de trenes La primera vez Ahí está el revisor, ¿no? Que es un NPC Que es un NPC Es un revisor Y te pica el ticket Y ya está Pues... Rajé como media hora De ese revisor Porque ese revisor Tiene lore O sea... Es como si... Yo qué sé... Voy por la calle con vosotros Cojo un palo Y digo... ¡Buah! Este palo es la polla Me cago en su puta madre Es un palo Pues igual El puto revisor Que ahora lo vamos a ver Bueno, creo que en esta instancia No estaba El revisor tiene lore Buah, es que lo contaría otra vez Pero ya me tiré una hora de stream Bueno, no puedo jugar a esto, tío Es que es demasiado bueno Me encanta esta puta mierda, loco Vamos a pillar... Esto era, esto era, esto era Poción S Poción... No, no era poción S Poción normal ¿Veis? Se me olvidan cosas, gente No soy dios Casi De este juego, digo Vale, vamos a curar a Cloth lo primero Una materia recuperada Solo puedo utilizar una materia diferente Por personaje Y por combate Y solo un uso de la materia Entonces puedo utilizar Una cura con Aeris Y ya ninguna cura más Los fantasmas funcionan Un ataque físico Desaparecen Un ataque... Oh, y tengo con Cloth la materia a cubrir Que por eso estoy perdiendo tanta vida Porque está cubriendo a la Tifa y a Aeris Que tienen menos defensa Así que tengo que tener Muy controlado eso Y a tope de vida Siempre a Cloth Vamos a hacer corte cruzado Límites de nivel 1 Quería darle al otro Pero con el puto teclado No sé cómo Apuntar al de abajo Límites de nivel 1 Obtenemos el límite de nivel 2 Utilizando varias veces El límite de nivel 1 Hasta que desbloqueemos El límite de nivel 2 Límite de nivel 2 Entonces pasamos O sea Lo he expresado mal Primer límite de nivel Lo desbloqueamos El segundo límite de nivel Utilizando varias veces El primer límite de nivel Segundo límite de nivel Para pasar al siguiente nivel de límite Lo desbloqueamos Matando un cierto número de enemigos Con el personaje Con el que queramos desbloquear El siguiente nivel de límite Entonces ahora Como Claude Tiene el segundo límite De primer nivel Para desbloquear El primer límite De segundo nivel Tenemos que matar Enemigos con Claude ¿A que se me ha entendido? Yo me Yo de hecho Lo he explicado de puta madre O sea que Deberíamos dar los last kits Con Claude Para que aprenda El primer límite De segundo nivel Que es Aerolito Tenemos ahora corte cruzado No espera Aerolito Sí Aerolito Primer límite De segundo nivel O sea que Si podemos dar los last kits Con Claude Estaría de puta madre Por ejemplo este Mierda Hijo de puta Vale Y otra vez estoy rajando Sin tener en cuenta El puto combate Pero Vale Es que no puedo hacer Tres cosas a la vez Porque puedo O bien rajar de la hostia Y jugar O bien rajar de la hostia Y leer el chat Pero las tres cosas Es imposible tío Y me duele la cabeza Y la garganta y todo Dios Necesito Bueno yo que se A ver a ver A ver Yo agradezco muchísimo Wow Lo factible es De momento Sí Lamentablemente me tengo que ir Un gusto Gente nos vemos en la próxima Muchas gracias Kundal Muchísimas gracias por pasarte loco Agradezco muchísimo a mi amigo Que me enseñó Dragon Quest 8 de la PS2 Porque gracias a él Empecé en este mundillo O empezar en el mundillo De los JRPG Bueno de los RPG en general Esto ya lo hice No A Al que te haya metido Es para hacerle una estatua Porque de hecho Si empiezas pronto Bueno si empezaste pronto Empezaste a jugar En sus épocas Un montón de joyas Las aprecias Me voy a reservar La sanadora De AERIS Puto teclado Necesito el mando Aprecias las joyas Por las limitaciones De la época y demás No es como si juegas ahora No mierda Lo he gastado sin querer Puto mando Bueno me habéis entendido No es como si juegas A un juego actual Con super graficazos Y super sistemas Y demás Y todo hiper optimizado Y luego te vas a Uno de los primeros Final Fantasy Que tienes que comprar Las pociones una a una Y te tiras media hora En su época Dices flipas Y son cosas normales Pero esas cosas ya para Digamos que Los juegos envejecen Y no es lo mismo Jugarlos en su día Cuando son innovadores Y no notas Los defectos Digamos O defectos que se han creado Con el tiempo Con la llegada de nuevas De nuevos sistemas Y me he rayado tanto Que ya ni si Ni de lo que estaba hablando Mi cerebro ha llegado A un límite En el que ya Yo que se Vale vamos a coger primero El objeto que está arriba Luego tenemos que mover Los trenes Manipular los trenes Para poder pasar Hacia la zona De la estación Del cementerio De trenes Opción S Y tenemos que mover Primero la de abajo Para mover Ligeramente La que está en el medio Para subir A la de arriba Y pasar por La mierda esta A ver A ver A ver Ok Que va bien What the fuck Engañamos al diablo mismo Con sangre entra Con sangre entra El buen hosteito de Sandin Que pasa loco Muchísimas gracias Por apoyar el canal Vamos a No tengo ninguna materia ofensiva Porque prefiere a las curas Así que vamos a ir Haciendo autoataques normales Y ahora Mientras mantenga Los niveles de vida altos Puedo leer el Hijos de puta Como me hagan Como me hagan Tres hielos Creo que se lo he hecho a Tifa No vale Como me hagan Tres hielos seguidos Y me hagan focus a un personaje Me lo matan directamente O sea Es un peligro del newslock este Lo que decía Que creo que puedo leer el chat Pero justo me hicieron un hielo Y me callaron la puta boca Y la materia a cubrir en cloth Puede ser peligrosa Estoy que la quito Prefiero la dispersión del daño Antes que cloth Al tener más defensa Joder Tanqueé todo el daño Porque si hacen mucho focus Puedo caer Y si cae cloth Que es el personaje obligatorio Para toda la aventura Jugaría con dos personajes Todo el rato Como hagan dos hielos A Eris Se muere Más mal que tengo Bien de pociones Y solo puedo curar en combate ¿Se arregló el mando? No Estoy jugando con teclado Estoy jugando con teclado Y por eso Tengo los controles un poco Me los tengo que aprender mejor Porque Porque no me los sé de memoria El mando El mando nuevo Me llega el sábado No El sábado me llegan los cascos nuevos El mando nuevo Me llega El 25 Y estamos a 21 No sé exactamente cuándo A ver que tengo que leer Todo esto A ver A ver A ver Que vaya bien El revisor te pide agua fresca también No Es mucho más Es mucho más serio Lo que pasa con el revisor El revisor fue testigo de cosas Que pasaron En la época de la guerra de Gutá Y demás Que bueno Tú que no has Te has pasado Final Fantasy VII No sabes de lo que te estoy hablando Pero el revisor ha visto cosas El revisor que lleva trabajando Muchos años aquí Ha visto Ha visto cosas de la historia Y es en plan Es un puto Lo que decía antes Es un puto NPC Que no sirve para nada Pero O sea Con la frase que me dijo En el anterior stream Tiene un lore Que flipas Es un puto NPC Que no sirve para nada A ver A ver A ver Me encanta la banda de Final Fantasy Es una puñetera obra maestra Nobuo Uematsu O sea Flipas Bueno Empecé con Pokémon Que se puede contar como JRPG Pero como tal Un JRPG típico Como primero fue el Dragon Quest 8 Es cierto que son JRPGs Los Pokémon Pero lo que tú dices O sea Típico y demás Dragon Quest Sí Lo puedes considerar Más que Pokémon A ver A ver A ver El host De Valhalla Que pasa loco Ahí Buenas Vic Buenas Se arregló el mando No Pero me va a llegar Dentro de poco Me terminé Luego de ver el stream Del Dinocrisis Que mala suerte Uy Ya viste lo que pasó En el Dinocrisis Fue una grandísima putada Eso Pero bueno Y este es el revisor Del que os estaba hablando He oído un rumor Que la placa Iba a caer Aplastando la estación Joder No sé leer Aplastando la estación En la que he trabajado Durante tantos años No soporto tener que marcharme Y no hice nada más Pero La primera vez que O sea La segunda vez que pasamos por aquí Te dice que Siendo revisor Había visto tantas cosas Que llevaba tantos años trabajando aquí Y luego más adelante Cuando pasan ciertos eventos Vemos al revisor Bueno Aquí Justo en esta parte De las escaleras Pasa una Bueno Más bien aquí Pasa una cosa Y el revisor estaba mirando Y solo por eso Es que Buah Me tiré Como dos horas hablando De este puto revisor Que habéis visto Su línea de diálogo Es nada Y la otra vez que pasas por ahí Es nada Su línea de diálogo Pero aún así Uff Es demasiado profundo Este puto juego Dios Es da para paja Vale y se viene Lo gordo Así que Se viene una parte Que no me gusta Una puta mierda Por lo que pasa Pero bueno A ver Desde el principio Tuve en cuenta Los diálogos del revisor Desde el principio Tiene muy buenos diálogos La primera vez que me lo pasé Lo flipé bastante con él Yo la primera vez que me lo pasé No tuve ni puta idea No presté atención De hecho Igual ni siquiera hablé con él Pero me lo he pasado tantas veces Que luego es en plan What the fuck Lo que ha Ahora entiendo Lo que me dice al principio Que dice He visto muchas cosas Luego Ves lo que ha visto Dices What the fuck Bueno Ya El que entienda Entienda Lo que estoy diciendo Suerte que eso Si que lo tradujeron bien Allí voy Vamos No Su fiesta está preparada En el piso de arriba Creo que era De todas formas Son Yo que sé Son cositas Voy a dejar A ver si esto No quiero decir nada Que se me la lío Eso es Eso es Voy a parar un poco De leer el chat Porque si no Me voy a rayar Porque esto es muy importante Y Bueno A ver Como decirlo Tengo que mantener Mi cara de piedra Porque Los feelings son fuertes Y A ver Yo normalmente A mi La gente se cree Que no tengo sentimientos Y tal Que soy un puto robot La gente que me conoce En persona y tal Y en realidad Si que tengo Y esta parte me jode O sea que Me habéis entendido Porque hay una cosa Que no me gusta No mierda Espera Oye salgo Allí arriba De hecho Voy a decir Una última cosa Esto es un Newslock Yo ya tengo Una serie Entera subida Al canal de youtube Y dije Y dije Me voy a saltar Los diálogos Porque lo que me interesa Es el Newslock Pero como te vas a saltar Los diálogos De este puto juego En serio Buah Y encima En un RPG Si te saltas Los diálogos Es una tontería O sea que Los voy a leer todos Es que me da igual Disparos Y se oye Si dejo de hablar Bueno Ahí ya vemos A West Ahí abajo Parece que están Combatiendo En todo el pilar De la placa Y arriba del todo Está Bart Bueno Ahí está Jesse Ahí Está West Que bueno Lo que le pasa A West Lo jodido Es que está vivo El cabrón Te acuerdas De mi nombre Es en plan O sea Se va a morir Dentro de nada Y lo que le importa A West Es que Claude se acuerda De su nombre Bart está ahí arriba Hay que ayudarle No voy a poner Pod de situación Como normalmente hago Porque no me apetece mucho Claude Siento no haber podido Ayudar mucho Espero que respeten En el remake Toda esta mierda Tío Porque Yo que sé Cuida de West Y por cuidar de West Bueno Hazme un favor Importante el favor este Tengo un bar Que se llama El séptimo cielo En este barrio Hay una niña pequeña Que se llama Marlene La hija de Bart No te preocupes La pondré a salvo A salvo El diseño de Bart Del trailer Me gusta muchísimo Es peligroso Todo el mundo fuera Del pilar Rápido Recordad que van a bombardear El pilar Los de Sinra Se los sacamos a Don Corneo A base de hostias Haciendo Que me eligiera A mi Después de conseguir Las braguitas En el puti Y que me dieran Por culo 40 tíos De gimnasio musculados En la Esta de la De la abejita Uy las abejitas Que me maquillaron Y todo Conseguí la braguita Sexy Y demás Me dieron por culo Conseguí la peluca Ganando al hermano A flexiones Me puse el traje de seda Que le descubrí un nuevo negocio De travestir gente Al de la tienda de ropa Y todo eso Lo hizo Le di un besito a Don Corneo Elegí la opción De darle un besito Cogimos la viagra Que tiene detrás de la cama Que es un hiper Que Hiper viagra Bueno Ya lo expliqué Entonces Vamos a Esto no es una Un recopilatorio Como son los putos controles No es un recopilatorio Esto es El juego No puedo hablar con Wedge Ya está muerto Yo me encargo de esto Y Wedge No me da Esto nunca lo había intentado Porque pasaba de largo Pero Wedge Ya no me da diálogo O sea que Wedge Está Las últimas palabras Nos las ha dicho Nos las ha dicho Justo antes Bueno Voy a hablar con todo el mundo Porque me suda La polla del nuzloc Ahora mismo Mira este es mi trabajo Luego tengo que quedarme aquí Hasta el último momento Bueno El último momento Me encantan los hombres Con un sentido de responsabilidad Déjame que me quede contigo Deberíais iros los dos Recordad que Van a bombardear la placa Como estaba diciendo Don Corneo y demás Y la placa Es una Es una ciudad En sí misma Que está encima De los suburbios O sea Si cae la placa Muere Un cojón de gente Todo el sector Muere Es un puto genocidio O sea Deberían salir De este puto sector Para no morir Tengo miedo Pero es por tu propio bien Puedo comprar una vez Por sector Ya gasté La vez que Ya gasté La del sector O sea que no puedo comprar aquí Voy a hacer todos Los putos diálogos Este es mi último trabajo Este ya Nunca pensé Que esto pudiera ocurrirme A mi Esto es genial Mañana mismo Les pido Igual no hay mañana Para ti Pero bueno Eh ayúdame Mi extraño Maravilloso lugar Recordad que este tío Decía que era su casa Me hace Los diálogos De todo el puto juego Voy a guardar aquí Porque me apetece Guardar Supongo A ver La leche Exacto No quiero decir Nada que se nos la leo Como se nota Que no juego apenas Eh Jonakles Te recomiendo Que cierres El puto stream Y juegues El juego entero Tío Mmm Buah Es que Uff Te recomiendo Fuertemente Que te lo juegues Es la leche Ah 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 Que cosas más picantonas Tiene esta FF No he recordado nada de eso Y eso que llevo sin jugar Muchos años Ah De hecho Es a las cosas Que he comentado antes Supongo que te refieres A lo de la abejita La esta de la abejita Y demás Ah Son secundarias Eh Puedes no hacerlas Pero si sabes como hacerlas Lo suyo es hacerlo Vale Hemos hablado con Wedge Aquí está Vix Un poco jodido Close De modo que no te importa Lo que le ocurra a este planeta Recordadlo Eh Que Close iba rajando mucho Sobre A mi Me da igual Yo estoy aquí en plan mercenario A mi dame la pasta Eh Prepárame la pasta Para el siguiente trabajo Eso hablando con Barret y demás Eh Como que a Close No le importaba nada Simplemente estaba ahí Por Por negocios Y yo aquí Pues Eh Lo que Supongo que contestaría a Close En esta parte del juego Sería El mundo No me interesa Yo soy un profesional No se que No se cuantos Pero a mi Me gusta decir Me gusta hacer un Close Bueno digamos Gracias Close No te preocupes por mi Barret está combatiendo allí Ve y ayúdale Probaría las dos Las dos opciones Para que se vean En el este Gracias por el follow What the fuck Wow 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 Loco crack Fiera mastodón de puto amo De entre los putos amos Puto amo Entre los putos amos Tenemos a Davi Sounen Apoyando al canal Muchísimas gracias tío Por el follow No creí que Que streameando Final Fantasy 7 Eh Nadie me fuera a dar follow Y tal Sobre todo Tal y como lo hago Hablando mucho Y contando lo que pienso Y demás Porque lo hago muy lento Y muy aburrido Pero muchísimas gracias Por el follow Se te aprecio un montón Sobre todo Am Los follows En este juego Y tal y como lo estoy haciendo Cuentan por 100 Para mi Porque no es lo mismo Estar Jugando algo actual Y Hiperanimado Y tal En plan Oh si no se que Que entiendo que A la gente le pueda gustar Y te de follow Como que me des follow aquí O sea Eres el puto amo Que lo sepas Los follows aquí Los cuento muchísimo Y a la gente que está aquí Lo cuento A ver Está guapo así de chill Me alegro muchísimo La gente que está aquí El Doki Estaba por aquí antes A ver que recuerde el nombre Era Kondra El CLD002 Que me dijiste tu nombre hace tiempo Pero no lo recuerdo tío Sorry El Kondalf El Kondalf Doki Yonacris Y demás Sois la polla Que lo sepáis Bueno pues ya hemos hablado con Wedge Ya hemos hablado con Viggs Wedge está muerto Viggs está en las últimas Y lo que decía Me gusta Dejar La opción buena La O sea Enseñaría las dos opciones Pero Me gusta dejar a Cloud bien Vale Y esto es un Nuzlocke Así que Los combates Vamos a tomarlos en serio Por no tener el puto mando Falló el golpe Me cago en Dios Recordad que para los nuevos Se me jodió el mando Estoy jugando con teclado y demás Estoy aprendiéndome los controles Y Este enemigo Es más de lo que parece Cuando llega a fase 2 Se pone a volar Le aumenta un montón la evasión Y Nos puede dar complicaciones Luego hace un ataque Me gusta llamarlo ataque de combo y demás Pero no No es un combo Que quita bastante vida O sea que No hay que subestimar a este bicho Luego nos salen de dos en dos No quita mucho y demás En esta fase Pero luego cuando se ponga a volar Si que mete bastante Y ahora es cuando Vale Otra de las reglas del Nuzlocke Es que Solo puedo cambiar las materias Entre fases Y estoy en medio de Toda una fase Ahora no tenemos a Eris O sea que la materia de recuperar Que tenía en Eris No puedo utilizarla Y no tengo ninguna materia ofensiva Con lo cual igual he perdido Porque Reno No vale Lo puedo hacer con Con ataque físico El La piramide Que solo podía ir con magia Es la de La de Priscila Cuando se está ahogando Vale Entonces Aún así Sin magia Me va a costar un poco Reno Da igual lo que juegues Mientras juegues tú What the fuck No me digas esas cosas Tío Que me pongo aquí a Es que No me gusta O sea No sé reaccionar A los comentarios positivos O sea Que me acabo escondido Detrás del micro O algo Muchísimas gracias Tío Es el puto amo Vale Vamos a A la parte Que más Que menos me gusta Ya os he dicho que Es que esta parte Del juego Me Tengo que mantener Mi cara de poker Pero Igual quito la cam En algún momento No me Soy un puto fanboy De esta mierda Tío Vale Ahora son tres Mucho cuidado Y por estar rajando Un poco Ahí está la hélice Por estar rajando Un poco No he configurado O sea Eso es No he configurado Mis materias correctamente Entonces solo tengo Una materia de recuperación Barret Me va a venir pelado O sea Que el combate Contra Reno Y la escalada Del pilar Se me va a complicar Un poco Tengo que llegar Con bastante vida Aparte Tifa está en modo tristeza Así que va a cargar El límite Mucho más lento De lo normal Voy a depender Del corte cruz De llegar arriba Al combate contra Reno Que es el siguiente boss Con el corte cruzado De close cargado Que le entre El efecto paro Que tiene este límite Y que se porte bien Con las pirámides Porque bueno Que alguien Por favor Que yo ahora no puedo Ponga el comando Reglas para los nuevos Y demás Porque Solo puede utilizar La materia de recuperación Una vez Y luego tendré que tirar De pociones y demás O sea que va a estar La cosa jodida Ahora bien Voy a tener que utilizar El corte cruzado Porque no tengo Magia ofensiva Con lo cual Y tampoco puedo estar Con close sin atacar Muchas gracias A ellos Vale vamos a leer Bueno espera Que me matan a close Recordad que en este Newslock Close es el personaje Más importante Si me matan a close Como solo puedo utilizar O sea Como no puedo utilizar Los personajes que me han muerto Y a close Nos obligan a utilizarle Tendría que llevarlo muerto En el equipo O sea Close Tiene que sobrevivir 100% Y lo tengo con la materia Cubrir Lo cual no es muy buena idea Para enfrentarme a un boss Ahora pues va a tanquear Todas las hostias Ni para combate a múltiples Y demás O sea que voy bastante Jodido con esa mierda Pero no puedo tocar Las materias Entre fases Por las normas Que yo mismo me inventé Y de las cuales Me cago en mi puta Mierda Así que Vamos a continuar Como estamos Vamos a leer el Klaus Es verdad Me dijiste tu nombre Klaus Me suena Me suena que me dijiste tu nombre Y me suena un montón Klaus Si Creo que Creo que si Creo que si me dijiste tu nombre Hace tiempo A ver A ver A ver Da igual lo que juegue Vale Solo leí Con ilusión O con miedo por el remake Uh Que buenísima pregunta Y la he contestado justo antes Porque Me he tirado la primera hora Del streaming Simplemente hablando con el chat Sobre el remake Y demás Con ilusión O con miedo Si esa es tu pregunta Específicamente Con las dos Pero con más Miedo Que ilusión A ver Yo soy un puto fanboy De esta mierda Soy Buah Tengo miedo Tengo miedo De que la puedan cagar O sea El hype es tan Grande Y llevan tan El problema es que lo anunciaron Demasiado pronto Sorry si lo resumo mucho Pero ya he estado Ahora y pico Hablando de esto Y no quiero volver A decir lo mismo Para que se aburra La gente que estaba antes Pero Que estaba diciendo Ah si Lo anunciaron Demasiado pronto Lo que ha hecho Es que haya hype Y más hype Y más hype Van a decir algo nuevo Van a decir algo nuevo No se que El último trailer El sistema de combate Que no esta muy claro Como va a ser Que eso me da un miedo Que flipas Lo de que sea episodico Ahí esta mi gato Maullando Ahora le hago caso Lo de que vaya a ser episodico Eso es una cagada Pero han dicho Que cada episodio Que van a ser dos episodios Y cada episodio Un juego completo No voy a repetir Lo que he estado diciendo antes Porque si no Voy a aburrir de la hostia Ilusión o miedo Mucho miedo Y mucha ilusión Claro Final Fantasy 7 A ver Justo con esa frase Empezó el debate al principio Empezó el debate al principio Empecé el stream a las 7 Y a las 8 y pico Acabé Me dijeron esa frase Y a las 8 y pico Acabé de hablar O sea que Sorry No voy a volver a hacerlo Sorry por el resumen Pero Uff Es que Guau A ver A ver Me tengo que ir Vendetta Vic Pero si sigues luego Me pasa de nuevo Voy a seguir hasta las 10 Así que Muchísimas gracias por pasarte Doki Siempre O sea Aquí el Doki Siempre bien recibido Me cago en dios Así que Bueno Te espero luego más tarde Si te vuelves a pasar Y si no Nos vemos en el siguiente stream Loco Muchísimas gracias por pasarte Loco Es la polla Jaja Me lo he perdido Guau Pues Tengo la garganta así ahora Porque he estado rajando Con un cabrón Que flipas A ver A ver Que vaya muy bien A ver si coincidimos otra vez Crack Eso es Muchas gracias Que cute Joder Es que si me No se responderá No se reacciona a las cosas bonitas Así que no Decidme feo Hijo de puta Muérete Y aquí Bueno Voy a Voy a seguir con el juego Porque esta Parte no me gusta Sobre todo Jesse Close Me alegro de Poderos Maltraducidos Supongo Hablar una última vez Si es que Las dos son Aquí si que voy a Enseñar las dos opciones Pero es que no me gusta ninguna Las dos Es que Cuando te afectan juegos Porque Porque eres muy gilipollas O porque te mola muchísimo Está bien Debido a nuestros actos Muchas personas murieron Hay que recordar Que es un Un grupo terrorista Que lo que hace es poner bombas Y matar gente Para salvar al planeta O sea Debido a sus actos Murió mucha gente Es verdad Probablemente este es Nuestro castigo Joder Están luchando por Vamos a Dar la segunda opción Que es la Esa si Tan fenómeno No Es la primera La buena Pero Es que no es ninguna buena Tan fenómeno Como de costumbre Exsoldado Siempre ha envidado Eso en ti Y eso que nos Conuncemos de De poco tiempo De dos misiones Pero bueno Buah Voy a abrir un debate Aquí Primero voy a leer El chat Y luego voy a abrir Un debate A ver Muchas gracias Que cute Te recomiendo Que cuando termines El stream Termines al principio Porque no te has Pericido alguno El debate De hecho Lo voy a resubir Voy a resubir El capítulo Cortado Cuando empiezo a jugar Y voy a resubir Solo el debate Porque creo que Ha estado Ha estado decente Si me lo voy a ver Buah Muchas gracias De avisar un entero Voy a ver Que tengo trabajos Del TFT Que hacer Que vaya bien El stream Cuídate Muchísimas gracias Por pasarte Claus Se te agradece Un montón Vale Y voy a abrir El debate Ostias Que lo he quitado No me creas Es en plan A los que os hayáis Pasado el juego O sea Que John Ackles Bueno Es que John Ackles Tendría que chapar El stream Ahora mismo Me cago en Me cago en Dios No deberéis estar Viendo esto Volveré Aquí te espero Claus Vale A los que Sois unos putos Fanboys de mierda Como yo En el remake Si pudiera haber Caminos alternativos Para Tranquilos Si ya me lo sé Casi todo Bueno Si pudierais O sea Van a cambiar Cosas de la historia Y demás Espero que no Demasiado grandes Si pudierais Salvar A los miembros De avalancha En plan Si Uno de los cambios Sería que Puedas tomar Dos caminos En este punto Uno de ellos Salvando a los miembros De avalancha A Big Wets Y Jesse Y otro Que sea fiel Al original Y Bueno Vaya spoiler Acabo de meter Pero Ya Mirad como están O sea De hecho uno de ellos Ya está muerto Lo haríais A mi es que Y luego que fueran Igual no que fueran Personajes jugables Porque ya sería Desvirtuar demasiado Al original Pero al menos Que estén vivos Tío Es que me da Mucha pena Que se mueran Yo los dejaría Morir sin duda Para ser fiel Al original Claro Es que A mi es que Me da mucha pena Tío Me da mucha pena No sé Pero supongo que Como dirían A los de las islas Del hierro Lo que está muerto No puedo morir Así que Bueno Lo siento Jesse Pero tengo que ayudar A Barret A ver Yo lo dejaba Claro Es que Cuanto más fiel Sea al original Mejor Pero no sé Me da Me da mucha penita Yo que sé Tío Vale Vamos a A ir con Barret Aquí vemos que también Los Sinra Están recibiendo Lo suyo Hay un cadáver De un soldado Sinra Y vamos a ver Qué pasa con Barret Tifa, Klaus Habéis venido Tened cuidado Atacan desde el helicóptero Música 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 Gracias por ver el video.